Voy a presentarles esta sala así, muy rápidamente porque obviamente hay mucho más que ver. Ahí está el diorama que vimos en el video anterior, todas son historias completas, yo honestamente dudo mucho que pueda leerlo todo y leerlo todo, así son los viajes a veces. Pero está bien, no me siento frustrado, me siento agradecido de poder estar aquí. Hay que ser gente agradecida, a veces hay que dejar a un lado tanta rabia porque honestamente apenas es la segunda sala y ya me entró rabia de tantas mentiras que están escritas en este museo. No lo sé, soy demasiado contestatario yo creo. Sigamos adelante.